... Otro reportero, aparte de Juan Emilio Carzonzi, que también tenía un programa de noticias observantes, no me acuerdo su apellido, pero que me traía asoleado. Y un día dice, déjenme decirles que ayer vi que el jefe de la policía metió a la cárcel a su hija y a sus sobrinos. Y ha tenido un incidente mi hija Mónica y dos de mis sobrinos, Oliver, con unos taxistas. Pero ya saben ustedes, los taxistas amables y buenas gentes que tenemos en esta ciudad. Y pues salieron a... Aunque no les tocó muy buena suerte, les tocó el chamuco. Hijo de tigre pintito total. Me habla el comandante y me dice, oiga, tengo aquí unos detenidos por un problema con taxistas. Llévatelos. Lo más fácil, ¿no? Dices que está su hija y su sobrino. Llévatelos. Llego y me dicen, ¿dónde deben de estar en la selva? Yo andaba en la calle, estaban en la selva. Y llega el de conflictos de taxistas a quererme. No, 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 para tu red. Aquí, el que grita soy yo. Y si tú me gritas a mí, te voy a meter. Y sin derecho a pagar multa. Porque aquel que ofenda al presidente municipal o presidenta, secretario del ayuntamiento, o jefe de la policía, 36 horas incontables. Así es, ¿verdad? Eso no lo sabe mucha gente. No, pero yo sí lo sabía. ¿Y qué hice? Dije, mira, cada quien se va a quedar. Yo salí, me quité mi guerrera, me estacioné afuera. Entré y le dije al juez calificador, ¿vengo a pagar la multa de fulano de tal? No, 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 jefe. Vine a pagar la multa y me lo das. Claro. Pagué la multa de los tres. Y nadie me puede achacar que no actúe. Como papá y como funcionario.